Yemayaj, y yamilateu, araboribomilla mi acoyota Yemilje, yamilje, majas, majestio, jesmy pareciero En mi país me ducho Yemayaj, yamilatéu, majayo, ya lo, cacuyuyonk, yamilatéu Yali, yamilatéu, yatónak, yacuoleskaleeu Yemilatéu, yamilatéu, ya lo, cacucho, ya lo, cacucho Yeah, 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 maya, dosa del mar Yeah, 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 maya, limpia neva Doy mi alma pa' que la limpien, pa' que le quites el mar Yeah, 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 maya, dosa del mar Yeah, 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 maya, limpia neva Doy mi alma pa' que la limpien, pa' que le quites el mar Soñé de plástico, petróleo, residuo tóxico en el agua Soñé de peces que se asfixian, de nuestro mar que se secaba Y vi los brazos de mi madre, Pia Yemayá, que me llamaba Yeah, 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 maya, dosa del mar Yeah, 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 maya, limpia neva Doy mi alma pa' que la limpien, pa' que le quites el mar Como el mar quieto es la conciencia, como una ola mi existencia Y en el respeto está la esencia, y del amor viene mi fuerza Yemayá o loto, aguá loto mío Yeah, yeah, suba la marea, suba la marea Yeah, 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 maya, oh, 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 Porque estoy llorando Ay, ya ya no llores más Échame agua y cascarilla Yemaya, yemaya, mira que te moja, que se aplica Ay, yemaya, yemaya, mírala después como se agita Yemaya, yemaya Álvaro con mi ola, no hay que llorar Y yo sigo en mi flow con mi yemaya Soy como la arena, soy como la puma Soy como la ola, soy como la luna Tú viste, repítelo Vamos a gozarnos con este pum, pum, pum Bailarnos con este pum, pum, pum Besarnos con este pum, pum, pum Tocarnos con este pum, pum, pum Con este pum, pum, pum Que trae, trae, trae La bendición de Yemaya Yalea, yau, ma, o Yalea, o mi, alea, yaba O mío